Realizaremos de forma recurrente, vídeos sobre la Academia de las Naciones, ya que es un tema muy pero muy largo de abordar. Este tema es muy interesante ya que, aquí se podrá encontrar de puno y letra de Robert T. Broune, documentos que demuestran efectivamente cuáles eran sus intenciones de vida. No lo que nos han contado sino su intención principal y verdadera. Estos documentos están en posesión de la Universidad de San Tomás de Minnesota y otros en el Instituto Max Planck de Berlín, donde el D. R. Arbitre Uterdal fue decano de la Universidad de Minnesota y canciller de la Academia de las Naciones. Estos documentos fueron digitalizados y puestos de forma pública en la página web de dicha universidad. En la descripción de cada vídeo que hagamos de la Academia pondremos un link para que pueda revisar los documentos y cartas firmadas por Robert T. Broune, ya que él fue secretario general de dicha Academia. El segundo al mando y creador de prácticamente todos los escritos. Los documentos y cartas están en inglés, pero la misma página de la universidad al escanearlo los digitalizó y por consiguiente la misma página te da la opción de traducirlos al español. No podrás creer lo que allí encontrarás. En este primer vídeo, colocaremos tan solo algunas partes importantes de un libro llamado Los opositores de Einstein, que fue aprobado y puesto en marcha por el famoso Instituto de Ciencias Max Planck de Alemania, empresa su versión en inglés por la Universidad de Cambridge. Y que dicho libro estudia toda la documentación en torno a la Academia de las Naciones y sus decenas de integrantes en el mundo. En su parte de lucha y oposición en contra de Albert Einstein y la teoría de la relatividad. Teoría que por cierto ha revolucionado de forma exponencial el desarrollo científico actual de la humanidad. El libro tiene 376 páginas así que, colocaremos solo sectores donde Robert T. Broune tiene relevancia. Antes de empezar, recuerden que el uso de las dobles comillas, es para llamar la atención sobre el uso de una palabra o frase, en este caso de los documentos originales de la Academia. Comencemos. Oponentes de Einstein. La controversia pública sobre la teoría de la relatividad en la década de 1920. Milena Wasek. Posición académica actual y afiliaciones. Miembro internacional Newton de la Academia Británica Barra Royal Society, Facultad de Ciencias Ambientales, Universidad de Astanglia, Reino Unido. Académico afiliado, Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia, Universidad de Cambridge, Reino Unido. Académico visitante, Programa de Estudios Ambientales, Universidad de Nueva York, Estados Unidos. Publicado en los Estados Unidos de América por Cambridge University Press, Nueva York. La Academia de Naciones como organización de protesta de los oponentes de Einstein. La Liga de la Verdad. En 1921, Arvid Reuterdal y el esotérico Robert Brouni decidieron fundar una organización de verdaderos científicos. Se habían conocido en mayo de 1921 cuando Brouni se acercó a Reuterdal en una carta, enfatizando la necesidad de actuar educativamente con el fin de remediar el caos en el área del conocimiento para el cual la teoría de la relatividad de Einstein fue particularmente responsable en opinión de Reuterdal. Probablemente, la atención de Brouni se dirigió a Reuterdal a través de un informe de prensa sobre una de las conferencias de Reuterdal sobre temas religiosos. La Academia de las Naciones estaba destinada a remediar la complejidad actual en los sistemas de conocimiento. La Academia de las Naciones funcionó en la unificación y coordinación de los sistemas de conocimiento, adquiriendo así, el desarrollo de un cuerpo de conocimiento sintetizado frente a la condición especializada ahora existente. Además, iba a ser un tribunal mundial para decidir controversias científicas y filosóficas y uno de sus contenidos destacados era el descubrimiento, investigación y difusión de la verdad. El hecho de que la Academia de las Naciones se entendiera como un exclusivo círculo y élite de los buscadores de la verdad también es evidente en la carta de Duan Grubi a Reuterdal, en el que expresó su más profundo agradecimiento por la confianza que usted y el Collegio Fejus de nuestra Academia me lo ha demostrado al elegirme como un miembro de este honorable organismo, enfatizando, en asociación con nuestro Dr. Morovi y otros miembros de nuestra Academia, ofreceremos nuestro mejor esfuerzo y hacer todo lo posible para preparar el suelo en nuestro país para las nobles tareas de la Academia de Naciones mediante la creación de nuestro Instituto Nacional en Yugoslavia, SHS, después de todo, estamos al servicio de la verdad. La Academia Anti-Einstein Junto con este consenso básico sobre la restauración de la ciencia verdadera, sea lo que sea esto, específicamente entendido como, la lucha contra la teoría de la relatividad, fue el segundo interés unificador. La lucha contra la teoría de la relatividad no fue entendido como algo diferente a la lucha por la ciencia verdadera, sino que, la teoría de la relatividad se consideró algo que se interponía en el camino de la verdadera ciencia y, por lo tanto, primero debía eliminarse. En consecuencia, la mitad del documento de anuncio de la Fundación de la Academia de las Naciones, polemizó contra la teoría de la relatividad. Su primera sentencia no deja ninguna duda sobre el hecho de que la teoría de la relatividad fue percibido como una amenaza significativa. Junto con Reuter Dahl, Robert de Cumpta Browne, nacido en 1882, fue la principal figura en la parte estadounidense de la red de Academia de las Naciones. Browne funcionó como secretario general de la Academia y, por lo tanto, como jefe de toda la organización. Su interés no radica en el área del conocimiento científico, sino más bien en el conocimiento oculto. En 1919, publicó El misterio del espacio, un libro parapsicológico sobre las dimensiones de espacio, y por lo demás sólo se publica sobre temas ocultos. Presumiblemente la Academia de las Naciones en Estados Unidos, se convirtió en una secta teísta bajo la influencia de Robert T. Browne. Robert T. Browne, desde 1925 se hacía llamar Muján Aranda. En su función de secretario general interino, Browne emitió a Jerk la autoridad para la organización de institutos nacionales el 15 de noviembre de 1921, por lo que autorizándolo a establecer un instituto nacional alemán de la Academia. La impresión dada por la Academia de las Naciones era importante para los oponentes de Albert Einstein, con el fin de establecer lo que era, a sus ojos, una seria contraestructura. A primera vista, de hecho, los membretes de la sede de los Estados Unidos, los documentos para autorizar al presidente, hombres de los institutos nacionales, los estatutos sociales, los boletines, y no menos el procedimiento de inducción para nuevos miembros, se debían completar formularios detallados y artículo científico presentado, en respuesta al cual se obtuvo un certificado oficial de membresía emitido, no muestran ninguna diferencia con una organización científica normal. De 1923 Reuterdal incluso utilizó un título de doctorado otorgado por la Academia. Si bien la motivación para fundar la Academia de las Naciones en los Estados Unidos fue principalmente la de Arvid Reuterdal, y el deseo de Robert T. Browne de afirmar una ciencia religiosa, surge la pregunta de qué, Gerke, realmente esperaba de la Academia Alemana en alianza con la estadounidense teístas. El programa anti-Einstein le atraía, y esperaba principalmente que hubiera apoyo a los oponentes alemanes de Einstein. En términos de apoyo no material, los honores que se intercambiaron con frecuencia entre los miembros de la Academia representó apoyo moral. Así Browne declaró de Gerke, estamos profundamente complácidos de saber que una autoridad tan eminente como usted se encargará de la labor de organización del Instituto Nacional Alemán de Academia de Naciones. Ahora bien, es cierto que la razón por la que los oponentes de Einstein carecían de oportunidades de publicar, tenía menos que ver con las casas de papel que con el sistema académico de seguro de calidad. La dificultad del colocar sus artículos y libros en lugares establecidos, publicaciones periódicas y editoriales obligaban cada vez más a muchos de ellos a crear sus propios lugares de publicación, y la nueva fundación de publicaciones periódicas o la publicación costaba dinero que a menudo no estaba disponible. Además, la autoedición estaba vinculada al bajo prestigio. Por otro lado, una revista perteneciente a la Academia de las Naciones y su propia serie de libros, financiada desde Estados Unidos si es posible, era atractiva. Los estadounidenses también los estaba tentando un poderoso aliado, el industrial Henry Ford. El 7 de agosto de 1921, Reuter Dalí le escribió a Jerky, El señor Henry Ford ha sido una gran ayuda a mi ataque a Einstein. La mayoría de las revistas científicas estadounidenses se han engañado por Einstein, ya sea por influencias financieras o por otros medios. Estoy adjuntando un terrible ataque a Einstein por parte del periódico de Ford de Arborn Independent. Jerky respondió, El hecho de que tenga una conexión con el industrial Henry Ford es muy bueno y me complació mucho. Ford estará interesado en desenmascarar el Einsteinismo. Albert Einstein es el santo nacional de su raza. En una segunda carta, Jerky solicitó una vez más apoyo financiero para la sección alemana de la Academia. El secretario general Braun el único en una carta confidencial, afirmando que la Academia de las Naciones tendría una perspectiva de financiamiento en Estados Unidos solo cuando tuviera suficientes apoyos y una base de miembros. Los gastos anteriores habían sido pagados por el American Fellows de sus propios bolsillos. La cuestión de si Henry Ford realmente apoyó financieramente a la Academia no está claro. Aparte de la conexión de Reuter Dalí con el periódico de Ford de Arborn Independent, que se estableció a través de Stevenson, no hay más contacto conocido. Surgieron diferencias en cuanto al deseo de Patschke, el solucionador de acertijos del mundo, de unirse a la Academia. Como ingeniero, Patschke tenía conexiones profesionales con Chicago y había también visitado esa ciudad con motivo de la Exposición Mundial Colombina de 1893. Él había tropezado con Reuter Dalí la Academia a través de un informe de prensa de forma independiente de los oponentes de Einstein asociados con Jerky. De acuerdo con las estructuras de toma de decisiones de la Academia, Brown entregó la decisión sobre admitir a Patschke en Jerky como director del Instituto Nacional Alemán. Pero Jerky rechazó la solicitud del Patschke. Sin embargo, Patschke se mantuvo en contacto con los estadounidenses. Reuter Dalí demostró una vez más ser un networker, y Patschke declaró con orgullo. A través de Reuter Dalí, entonces puso en contacto con un mayor número de científicos naturales extranjeros de primera clase para el propósito de ayudar a la victoria de la verdad en las ciencias naturales. La primera clase científicos naturales de América a los que se refiere Patschke son específicamente Robert T. Browne, Dayton Clarence Miller, Sidney Tutiles Kitmore y, en particular, Larlie Eden Reitsch, quien era un colega profesional de Patschke. Debido a la situación política inestable después de la Primera Guerra Mundial, se produjeron retrasos en la fundación del Instituto Nacional Yugoslavo. Es probable que Morovi tomó conocimiento de Reuter Dalí a través de la mediación de Jerky. En una carta fechada en febrero, el 8 de noviembre de 1922, Robert T. Browne declaró, Estamos esforzándonos por ampliar la organización de la Collegio Feijous a todos los países europeos. Y debemos estimarlo como un gran cortesía si tiene la amabilidad de enviarnos los nombres de personas en Polonia y Rusia o cualquier otro país europeo, excepto Suiza, que ya está representado. A partir de la edición de mayo-agosto de 1923, la portada llevaba la edición en la revista del Instituto Yugoslavo de la Academia de Naciones y un logotipo de la Academia. Morovi se había hecho cargo de la edición de la sección de Ciencias Naturales y ahora solicitó contribuciones de los oponentes europeos y estadounidenses anti-Einstein. Entre otras cosas, la revista Universum imprimió artículos críticos sobre la teoría de la relatividad de Jerke, Reuterdal y Frike, de nuevos miembros. Por 1923, la sección Yugoslava ya contaba con 51 miembros, en su mayoría artistas, políticos, y figuras literarias. Browne y Reuterdal aparentemente habían puesto inicialmente sus esperanzas en Guillaume, para quien la Academia fue verdaderamente un rayo de esperanza en un periodo en el que la gente tenía que defender ellos mismos contra la supresión de la ciencia verdadera. El compañero de armas más cercano de Guillaume, René de Saussure, un matemático del Institut del France, fue también el editor de una revista en el idioma esperanto. Lo que mal interesó de la Academia fueron las posibilidades de trabajar en traducciones. Por ejemplo, quería traducir el anuncio de la fundación de la Academia de las Naciones al Esperanto. Sin embargo, no estaban de acuerdo en cuanto a quién debería tener qué poderes. Así Browne le escribió a Reuterdal en 8 de noviembre de 1923, que Siegler pensaba que Guillaume y de Saussure estaban actuando a sus espaldas, mientras que de Saussure había informado hasta el 3 de octubre de 1923, que él y Guillaume aún no habían tomado ninguna medida con respecto a fundando el Instituto Suizo de la Academia, por dos razones que Browne informó en la Carta de de Saussure. Primero, que los científicos suizos temen unirse en una lucha contra Einsteinismo para que tal acción no pongan peligro sus posiciones oficiales y segundo, que estaban activamente comprometidos en la promoción del Esperanto. Bajo Browne, la Academia de Naciones de Estados Unidos adquirió una semi-orientación espiritual. Este desarrollo fue atribuible al hecho de que Browne Reuterdal se centró cada vez más en asuntos espirituales y clasificó la lucha contra Einstein, que había asumido más de la mitad del anuncio de la fundación, tres años antes, por ser menos relevante. Estudiaron el Bhagavad Gita, aprendieron sánscrito, y escribió sobre el Renacimiento y el Karma Yoga. Lo importante para Robert Browne ahora era desarrollar el pantelicón de la Academia. Líderes espirituales, los llamados arcontes, se suponía que iban a venir a la Academia desde Alemania, Japón, Italia, Rusia y Estados Unidos, sin embargo, no debemos salir a buscarlos. Llegarán a nosotros, en el tiempo, por lo que Browne esperaba al El Gran Maestro de Todo, que viene desde la India. Ya finalizado esta primera parte del video de la Academia de las Naciones, cabe destacar que posiblemente ese Gran Maestro de Todo, del que Robert T. Browne se refiere en una carta hacia Reuterdal, pues sea el indugido Krishnamurti, quien para la fecha era el esperado instructor del mundo. Browne seguramente tenía conocimiento de ello por medio de la teosofía ya que Arvid Reuterdal era un mason grado 33 y según los seguidores del culto a Browne, Arvid Reuterdal es su Rizy hermano de Muján Aranda. Rizy que terminó dándole la espalda a la Academia de las Naciones que Robert T. Browne había creado aproximadamente por 15 años y que era realmente el gran proyecto de su vida, al que le dedicaría todo su esfuerzo y aliento hasta el final de su tiempo, esto lo demostraremos. cómo fue en abril, a la Academia officiérale, el gran paulista del 41 a cargo de S.R. Gracias por ver el video.